Ministerio del Interior con honor los colores a los cuales ustedes representan si así lo hacen que Dios la patria las leyes os premien caso contrario ellas os dematen este evento este campeonato se lo realizan haciendo un paréntesis a nuestras actividades a nuestras actividades cotidianas en donde estamos hermanados por la misión constitucional que la policía tiene que es velar por el orden interno y la seguridad de los ciudadanos ahora en este campeonato nos hermana fraternalmente otro compromiso y tiene por finalidad este evento tejer más fuertemente los lazos de hermandad que tenemos la comunidad policial Ministerio del Interior